Tengo el... 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 el DICE... seis juegos de este, ha hecho 8.30, 8.27. Este es mi tiempo que tengo de hacer. Por sectores... bueno, el otro va muy rápido. Yo he hecho los sectores y estaba a 25 segundos de... en el segundo sector. A 25... y... me he salido como tres veces. Más o menos, yo creo que... andábamos por el 8... por este... por el tiempo este que decías, ¿eh? Por el tiempo este, cuando te tenía delante. Ahora en carrera, tío, que... partir delante, tío... que me pongo nervioso contigo detrás. Que me va el coche, no te ha dado cuenta cuando... de cuánto estabas tú detrás, que... que hacía este. Estaba súper descontrolado, tío. Tres... tres minutos, tío. Tres minutos en el primer sector. Yo en la vez que he pasado más rápido con el otro... El... el la vez que he hecho... 8.47, he pasado con 3.12 en el primer sector. El segundo sector... has hecho... 8.18. Y así... Y así...